Camino al Agro The Brook es una fundación inglesa que tiene sus oficinas centrales en Londres y que tiene como misión mejorar el bienestar de los equinos, caballos, burros y mulas de trabajo en distintos lugares del mundo a través de proyectos sustentables que involucran mucho el tema de entrenamiento y educación de los propietarios. The Brook está en un proceso de expansión, actualmente está trabajando en Asia y en África y tiene la idea de expandirse a Latinoamérica, así que estamos visitando Colombia para poder tener una idea de las posibilidades y el potencial de realizar algún proyecto en esta área con, en este caso, las mulas de carga de los productores de fruta en la zona de Antioquia. El productor de fruta, digamos que una de sus herramientas importantes dentro de la comercialización es transportar la fruta de manera práctica y rápida hacia los centros de acopio y eso lo hacen los equinos por la calidad del terreno, ahí es importantísimo el papel del equino. Estamos interiorizándonos un poco en la rutina que tienen las mulas y los caballos y burros de carga de los productores de fruta, estamos viendo cómo ellos llegan aquí al centro de acopio para poder vender su producción y cómo se mantienen los animales durante el día, cuáles son las prácticas de manejo y qué necesidades ven los mismos propietarios con sus animales y que nosotros de alguna forma tal vez podríamos ayudar a través de algún proyecto. La forma de cargar la fruta es una forma de aperos tradicionales en donde hay una gran posibilidad de trabajo y hay una gran posibilidad de desarrollar ciertas tecnologías de transporte diferentes de pronto. Entonces creo que los datos que pudimos ver en Santa Bárbara acerca de la cantidad de fruta que mueven estos caballos y estas mulas, del papel tan importante que ellos juegan y de la forma como participan en toda la cadena productiva, es vital y fundamental para los productores de fruta en Santa Bárbara. Bueno, el mensaje es que como lo utilizamos para trabajo, yo sé que si mejoramos esta parte de bienestar, ya sea los aperos, que les raje, todo esto van a tener una mejor producción. No nos damos cuenta que ellos necesitan como ciertos requerimientos para poder estar mejor y al estar mejor van a mejorar ya sea su producción, van a estar mejor, decidir que podemos utilizarlos de una forma más adecuada y con más tiempo. Del que normalmente están acostumbrados, hay veces tienen un equino trabajando 7, 8 horas, no le dan agua porque de pronto les da cólico, pero eso son creencias. Yo creo que si rompemos esas creencias podemos darle un mejor manejo y se va a ver reflejado en el mejor trabajo. Santa Bárbara es un área con mucho potencial para realizar un proyecto, especialmente por la actitud que tienen los propietarios y las personas, porque son productores que están organizados, están asociados y que tienen muy en cuenta lo importante que es para ellos, en este caso las mulas, para poder acarrear su producción y dentro de su sistema productivo. Así que yo veo que hay bastante potencial para poder realizar un proyecto en esta zona. La utilización de los equinos en el Quindío es diferente, es para esparcimiento y recreación, entonces el caballo debe tener una presentación diferente, presentación que vimos para animales de carga. Aquí el caballo debe tener un mantenimiento diferente, debe tener unos aperos de muy buena calidad, porque los turistas que vienen acá al departamento son en su mayoría turistas del extranjero, entonces es vital que ellos encuentren en estos animales, unos animales bien tenidos, unos animales que estén bien alimentados. De acuerdo a lo que nos estaban comentando, las cabalgatas son uno de los sistemas que hay para conocer el parque y que es utilizado bastante por los turistas, hay alrededor de 100 caballos a cada disponibilidad y lo que queremos ver es el estado en que están estos animales y las posibilidades de a lo mejor trabajar con ellos a futuro. Si los terrenos son agrestes y las carreteras difíciles, por lo menos que el animal soporte y conozca por dónde se va a mover, con seguridad, porque aquí lo que estamos hablando es de tener mucha seguridad para los turistas. Si es un caballo que está mal alimentado, si es un caballo que está débil o cansado, seguramente va a tener mucho más riesgo el turista en montarse en él. Al parecer, por acá todavía hay una mayor importancia a lo que quiere el turista y no a lo que necesita el caballo, por lo cual una de las cosas que deberíamos tratar de trabajar es el tiempo y la duración de las cabalgatas. Sabemos que van desde media hora, pero pueden ser hasta de 6, 7 horas, dependiendo si los turistas quieren hacer recorridos más largos por el parque. Aquí en el departamento del Quindío la situación es diferente, la situación es de un manejo de conciencia de los dueños de los animales y de capacitación para que ellos mantengan muy bien sus caballos, de mejorar los tipos de aperos y de sillas que se manejan y obviamente hacer partícipe al turista de todo este tema, para que ellos sepan qué está sucediendo con los animales. Que debiéramos ver un poco el tema de la alimentación, del manejo y de los tiempos de trabajo y los recorridos que hacen los animales. Aún no hemos podido recorrer mucho el parque, pero deberíamos tratar de ver qué tan difícil es el terreno, si es muy escarpado, el clima. Hoy día está nublado, está fresquito, pero seguramente hay épocas en que es más caluroso y que eso va a afectar sobre todo los niveles de deshidratación de estos animales si están trabajando por 6, 7 horas. De aquí están las puertas abiertas para todos aquellos que se especializan en el trabajo con equinos. Todos los que quieran participar y los que estén interesados en que esto se convierta en una actividad segura, en una actividad realmente lúdica, bonita, estamos abiertos a que participen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!